Música Lo sé, es la misma playa pero no he lavado Bienvenidos titanes a este nuevo video como siempre Video diario así que suscríbete y activa la campanita En esta ocasión con un poquito de Rocket League La gente que no sepa es como fútbol pero con carritos Espero les encante muchísimo, me la pasé genial Si quieren una segunda parte, reventar ese botón de likes Porque yo me la he pasado fenomenal y tienen unos clips Vámonos, salimos Hola, brr ¿Sabe quién explotaron? Si yo utilizo mucho nitro y choco a alguien, explota Míralo, llego, 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 llego ¡No! No más, no llegué Llego, 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 llego Ahí está, salimos, salimos, salimos ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Le puse el pase, bro Vale, yo me quedo, yo me quedo a defender Aquí voy a agarrar el nitro Voy a llegar a chocarla ¡No! ¡Ven! Me quedé sin nitro Casi la falla, bro Casi la falla Somos bien malos en Rocket League Métale nitrito ¡Oh, chua! Estoy solo Estoy solo Pónmela, llego Llego, llego, llego Céntramela, céntramela, que voy solo Voy solo No meto, no la meto, bro ¡Métela! ¡Ay, qué coraje, men! En 3-0 ¡Vaya inicio de partida! ¡Ah! 3-0 3-0 Primera partida Primera partida Que no pasa nada Nos sacudimos el polvo Poquito por aquí Poquito por allá Y aquí no ha pasado nada Porque vamos a ir Una segunda partida contra ellos Bueno, si es que quieren No aceptan la verdad Y le llega con todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No entra, no entra No entra, no entra No entra Ok, agarro el nitro Pónmela en medio, bro Es que voy solo en medio Voy solo en medio ¡Ay, papel! ¡Ay, papel! ¡Vámonos! Quítate, güey Salimos Retrocedemos un poquito Esa era mía Para reventarlo, men C2 Yo soy buenísimo El tipo es buenísimo No, no iba a entrar No iba a entrar, bro Salimos El mejor gol de la temporada Yo estoy nombrado Yo estoy nombrado El perro púscar Dios mío Qué pedazo de gol me acabo de matar Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo ¡Fuck! ¡Fuck! ¿No se suena huevo? ¡Uuuh! No, es que me alcanzaba Si me daba más oportunidad Pues podíamos, ¿no? Pero no puedo hacer todo yo No puedo hacer todo yo Mira Me la cruza A contrapié Para llegar a empujarla Chicos Si no me dicen algo Ahorita me termino quitando La playera Que yo soy el fichaje del año Que soy Cristiano Ronaldo Que soy Messi Que soy Maradona Que soy todos los que se te ocurran 40 segundos, bro Demolio uno 23 segundos Dime que es gol Dime que es gol ¡Gol Tairos! Madre mía el bicho Madre mía el bicho Buenísimo 4-4 4-4, bro Último Gol gana Gol gana Que me ha dicho el equipo al hombro ¡No! No sean así No sean así Esperamos un momento Esa vez se trabó No, esperamos un momento No, que la tenía No, 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 no No, 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 no lo ¡Suscríbete al canal!